Buenos días chicas Vamos a comenzar con la clase de hoy Acomode su tapete y hoy vamos a trabajar ejercicios Tabata Vamos a echarle todas las ganas Déjenme ver si no me pierdo, si me veo bien o se me corta la cabeza Vamos a calentar con ejercicios Tabata Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahí no está frustrado el teléfono Abro y cierro, si se me corta la cabeza Abro y cierro, ¿cuántos más? Ahí tenemos 50 horas Una, dos, tres, cuatro Ahí Así arriba Vamos Laterales Bajo y venta Al frente Y nos voy al frente Voy al frente Vamos a la patilla Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos, ocho más Ojalá rodillas Otra voz Patada Vamos 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 Laterales Dos Seis Siete Ojalá rodillas Tres Ojalá rodillas Vamos, ocho más Vamos Tres Tres Dos Dos Rodillas Rodillas A la derecha Dos 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 Cambio Ya con pies, sin pie Vamos Vamos Temorales Dos 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 Tres Último Tres 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 Volvamos. Quédense. Volvamos. Al frente. Volvamos. Vamos. Vamos, vamos. Me quedo y toco piso. Lista. Con el primer tabaco van a subir calentando. Derecho y izquierdo. Me quedo abajo. Derecho. Vierta. Atrás. Fué probar el doble. Arriba. Vuelta. Voltar. Vuelta el brazo derecho. Vuelta. Vuelta. ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, ready? Flexiones, compas adentro, al piso listas. 3, 2, 1, go! Vamos todos, flexiones. Pico, pico. 3, 2, 1, ready? Skipping. 3, 2, 1, go! Toma los bracitos. Pico, pico. Pico. 3, 2, 1, break. Acuérdate que son cuantos de los extremos a todos. Si está tomo con rodillas arriba. 3, 2, 1, go! Aponte. Ponte hacia atrás. Paso. Paso todas. Y vamos todas. 3, 2, 1, break. Tijeras. Acuérdate del segmento. Ya! 3, 2, 1, go! Otamos! Pensiones! Paso! 3, 2, 1, GO! ¡Vamos! 3, 2, 1, BREAK! ¡Stop skipping! ¡Estamos! ¡Estamos! 3, 2, 1, GO! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ya con ese paletano bien! ¿Listás? ¡Vamos! 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 3, 2, 1, break ¡Vamos! 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 3, 2, 1, go ¡Vamos! 3, 2, 1, stop ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo van? ¡Vamos! 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 3, 2, 1, break De frente Cortes laterales Cortes el piso 3, 2, 1, go Vamos Cortes Cortes Truchado Con brazos 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 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 4, 2, 1, go 4, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 5, 4, 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 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 4, 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 1, go 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 3, 2, 1, go Más fuerza Más fuerza 3, 2, 1, go Haga la sensación más alta y trate de bajar más 3, 2, 1, go Haga la sensación más alta y trate de bajar más 3, 2, 1, go Haga la sensación más alta y trate de bajar más 5, 4, 3, 2, 1, go 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 Desplazamos 3, 2, 1, go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 brazo extendido rodillas a los codos vamos listas vamos de pie cual sigue cual sigue vamos gracias acuérdense para que acuérdense vamos ahora que sigue vamos lleva los talones hasta las pompas stop como andan? sentadas vamos acostadas manos de la nuca arriba nos vamos vamos me voy a quedar arriba manos de la nuca igual listas? me quedo arriba apretes la nuca apretes la nuca vamos vamos y estas toques de talones laterales laterales vamos 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 amarras amarras las manitas y luego las rodillas listas? arriba levanto 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 el primero listas? manos de la nuca vamos con el primero ya es el ultimo ejercicio Llegamos, arriba. Vamos. Voy a quedar arriba. Quédense arriba. Vamos. Toque de calones. Vamos, vamos. ¿Listas? ¡Ah! Jala mi rodilla. ¿Listas? ¿Listas? ¡Lista! 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 ¡Muy bien! ¡Ya acabamos! ahora ya vamos a ampliar ahí queda ese bato listas estirarse abdomen plano rodilla derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los dos listas, pierna derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apuntan talón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flexiona derecho cambio listas las dos brazo derecho brazo derecho cambio listas, codito estirarse brazo derecho brazo derecho brazo derecho cambio listo brazo inhalo exhalo inhalo exhalo otra vez exhalo otra vez exhalo otra vez exhalo aplauso aplauso ay se me empezó el lunes ay se me empezó el lunes ah es todo chicas espero que les haya gustado espero yo que no nos censure facebook porque ya me notifico que el video se eliminara si sigo transmitiendo música en la que no tengo permiso usar pero ya lo voy a cortar y si ahorita a veces me da la opción de descargarlo y guardarlo en mi galería si me da la opción de guardarlo si no se llega a publicar lo voy a a subir si no vuelvo a transmitir a las 9 si no a las 6 si no a las 7 listas comenzamos gracias chuchu saludos hermosa saludos y feliz inicio de semana Mendoza Elizabeth comenta comenta saludos a todas échale muchas ganas los tabatas están bien padres porque te dan muy poco tiempo de descanso gracias gracias échale ganas a todos los ejercicios a los de fuerza a los de velocidad a los de resistencia a todos es un ejercicio para cuerpo completo listas Jesús Guadalupe saludos hermosa les voy a cortar porque no me lo vaya a eliminar listas chao nos vemos en los grupos un saludo un saludo nos vemos en los Gracias por ver el video.